Y en esta mañana en Buenos Aires tenemos la suerte de que Salta está muy bien representada, porque ellos son de Salta, la linda, y hacen falta, dice el dicho, son los guitarreros. Hola chicos, está Martín, está Seba, está Ramiro y está también Rodrigo. ¿Cómo andan? Gracias a Dios, bien de verte a vos, que sos un amigo cada vez que llegamos a Buenos Aires, nos sentimos en paz cuando estamos con vos. Esta ciudad de la furia nos pone así ya que venimos de allá, pero estando con vos ahora en esta mañana, compartiendo, la verdad que nos sentimos halagados de que estemos haciendo esta nota, nos dediques tu tiempo como siempre y nos doy esa mano tan grande, ¿no?, para que nos vea tanta gente y nos escuche tanta gente. Y estamos comentando que el sábado van a estar ahí en Sub Vivo, en el barrio de ahí, en Pompeya, entre el Parque Patricio y Pompeya, y me imagino que con todo y certidumbre, ¿no?, con tantas ganas, ¿eh? Muchas ganas de presentar temas nuevos, disco nuevo que estamos presentando en esta gira que es Universo. Ayer, este, con Martín recorríamos el teatro para ver la logística, aparte recorrimos Buenos Aires porque nos perdimos. Es tan grande Buenos Aires, Pompeya es tan grande, así que muy lindo, estamos muy contentos, pudimos conocer a la Candela, este, la gente del teatro, este, no digas cosas que no hay, ¿no? Este, así que le voy a decir a la gente que está todo listo para el sábado, así que para poder disfrutar en familia un show que va a estar muy bueno. Martín, los guitarreros, más allá de esta pandemia que hemos vivido, nunca detuvieron la marcha y siguieron haciendo canciones, componiendo y mostrando también cosas para que la gente, como yo digo, le dieran un mimo al corazón. Exacto, como vos dijiste, nunca perdimos el entusiasmo, ¿no? Incluso en plena pandemia nos dedicamos a componer canciones, preparamos un streaming en vivo, que eso nos dio también, este, salió de ahí una canción que dio título a la gira, al mimo streaming, a la canción, y hoy nos encontramos con cuatro canciones nuevas de ese proyecto que vamos a estar presentando este sábado, que son canciones nuevas y la mayoría nuestra, así que es importante. Cuando uno piensa en la lista de temas, Eva, ¿cómo hacen para elegirla? Porque hay tantas canciones, la gente te va a empezar a gritar, a pedir composiciones, ¿cómo hacen? Se pelean entre los cuatro, lo tienen arriba de la mesa. Tenemos, Martín y Ramiro eligen la mayoría del repertorio, pero consensuado en que las canciones que cantamos las elegimos porque nos gustan a todos, ¿no? O sea que de ahí partimos. Cuando se graba una canción es porque nos gustan los cuatro por igual. Creo que cuando uno la siente, la canción, sobre todo cuando entiende las historias, las canta de otra manera, así que previo a eso, a que ya desde el vamos las canciones las sentimos, las hacemos nuestras y nos gustan, entonces creo que los temas que eligen o creen que son apropiados para el repertorio, uno los recibe de la mejor manera porque, por ejemplo, en este show vamos a rebobinar un poco y vamos a cantar un par de canciones que hacíamos antes, como La Masa, Canción con Todo, y es lindo, ¿no? Porque yo te nombro eso ahora y automáticamente yo vino a Cuba, a Cosquín, a Uruguay, a lugares donde, a Ecuador, a lugares donde uno canta esas canciones y son una representación de toda la gente, no solamente de acá nosotros. Además, desde el comienzo, Martín, siempre ustedes han tratado de combinar temas de otros, autores, clásicos, por ahí, en algún momento, pero con temas propios, que ahí está lo importante. Sí, tenés razón, en cada disco están las canciones clásicas de los grandes poetas, ¿no? De Dávalo, de Falú, siempre hemos elegido alguna canción clásica, aportamos las nuestras y siempre uno de afuera, incluso, porque estoy pensando que Silvio Rodríguez, el autor de La Masa, y ahora elegimos una canción de Horacio Palencia, que es A Través del Vaso, grabamos ahora, que justamente mañana nos toca hacer el videoclip del tema. Entonces, es como decir, siempre combinamos entre la canción clásica, la canción popular y la canción nuestra. Rodrigo, cuando uno se pone a analizar un poco la carrera de guitarrero, ¿no? Y ya desde el comienzo, uno sintió, por lo menos yo lo sentí de esa forma, que había un sonido distinto, que estaba naciendo un grupo que estaba creando un momento diferente para el folclore argentino. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Y la verdad que son tres colores distintos de voces, la banda, podemos cantar con guitarra y bombo, podemos cantar con la batería, a veces con el mono de guitarra y bombo, y tiene la misma esencia, la misma fuerza y la misma gana, ¿no? Guitarrero, y particularmente cada uno con su color, y cuando vamos juntos, y cuando vamos los duos, creo que tiene esa cosa, ¿no? Que suena bien, que agrada, así que la verdad que estamos así, y con la carrera, cuando uno dice, bueno, todo lo que nos viene sucediendo, siempre estuvimos ascendente, ¿no? Para nosotros, de a poquitos, tranquilos, buscando siempre la canción, los chicos portando el tema, tratando todos de decir, bueno, esta es la que va, le metamos para adelante, como venimos haciendo desde el principio, ¿no? Así que despacito, tranquilo, ya guitarrero lleva 13 años, 14 años, y la carrera esta, la serenata es larga, ¿no? Así que 10 añitos en esto es nada. Así que imagínate lo que queda, y seguiremos perseverando para que la gente nos siga escuchando, y dejar otra huella, ¿no? Ramilo, estuvieron con Martín, entonces, en el Soy Vivo, en Soy Sur, Vivo Sur, también tienen nombre, Vivo Sur, en Pompeya, ¿no? ¿Cómo vieron el escenario? ¿Cómo vieron el lugar? Porque me imagino que la gente va a estar deseosa de escucharlos, y va a estar muy cerca también de ustedes. Sí, es un espacio lindo, ¿no? Muy íntimo. Bueno, había gente cuando fuimos, había gente bailando, bailando tango, digo, mira, este flaco, digo, esto va a estar mucho más lleno, porque justo anoche le preguntaba a Javier, Javier, ¿quiero unas entradas? Y dice, no, no, no hay más, me dice, ¿cómo que no hay más? No, no hay más, me dice, así que el espacio es tan íntimo, tan lindo, que aparte veíamos para ver cómo nos vamos a poner, porque nosotros siempre hacemos la guitarreada, pero esta vez la guitarreada va a ser suplantada con un tema viejo, como decía Seba, en rebobinar con los discos, porque son muchos discos, son muchas canciones, y elegir las canciones por ahí te cuesta, porque cada uno tiene un gusto en especial, a nosotros nos gustan todos los discos, eso es la verdad. Y más se suman las nuevas canciones, que son cuatro, así que yo calculo que la gente, aparte de las canciones que vamos a brindar, otras, aquellas que no andamos cantando, pero bueno, puede haber sorpresa. Martín, una hora de canciones, como veníamos diciendo, convivencias paralelas, ¿marcó un momento de un antes y un después de guitarreros? Por supuesto, primero porque fue la primera canción, y la única, que compusimos los cuatro, dio nombre a un álbum, a un disco, un CD, se llamó así, y creo que la gente todavía sigue con la idea de que si es real o no, nos siguen preguntando, y la piden, es la canción que es la que piden, esa y creo que soy salteño, y a Montero, Montero es un clásico también de guitarreros, y por supuesto marcó una etapa importante en guitarreros. Seba, ¿hay alguna canción, más allá de la que dijo Martín, de tu preferida, que vos decís, esta no puede faltar en la lista de temas? Hay una canción nueva que se llama Mil Momentos, que justo me da del flaco, y de un chango de Javi Santillán, de Cabales, de allá de Salta, que a mí me parece hermosa, me encanta, así que creo que para mí sería mi canción personalmente, mi canción preferida en el show, no la venimos haciendo en estos últimos festivales que nos ha tocado cantar, creo que por una cuestión de tiempo, de recorte, pero creo que de este show del sábado, es la canción que espero para cantar, es la que tengo más ganas de cantar, y de disfrutarla más que nada, y creo que por las últimas veces hemos cantado una canción que la aplauden a la mitad, y cuando la canción la aplauden a la mitad, es porque hay algo bueno, así que mirá, ya me he hecho todas ganas de cantar esa canción. Mil Momentos, ¿sentís que cuando esas canciones Martín, las canta la gente, ya como decía bien Seba, ya son de ellos, ya deja de ser de guitarreros? Por supuesto, incluso a nosotros nos genera ese entusiasmo, nos pasó en la Nimanac, pero no sé si conocimos con los chicos, donde nos dimos cuenta que la gente ya cantaba las canciones, cuatro o cinco canciones nuestras, ya más fuertes, los gritos, se escuchaba más un coro de cancha, y claro, yo me emocioné, se me van a los pelos, creo que todo nos pasó lo mismo, de escuchar, que incluso sean canciones nuestras también, eso es lo que a uno le completa, o en la casa en el Molino, haber entrado alguna vez, que tenga canciones de guitarreros, por supuesto que sí. ¿Cuántas cosas? Yo ya estoy emocionado, así que me tengo la pregunta, ¿no? ¿Cuántas cosas de Valderrama para acá, no? Uf, cuánta historia, ¿no? Desde, la última web fue en, a principios de enero del 2010, que tocamos en Valderrama, fue la última vez, porque después fuimos a Coquín, la segunda semana ya, para el 18, el 19, a instalarnos para estar las nueve noches allá, y bueno, no, sí volvimos a tocar, ¿no? Volvimos a tocar en Valderrama, volvimos, nos invitaron, no hicimos ya número central ahí, pero bueno, es más, si no me equivoco, un 14 de febrero, que se abrió un poco, recibiendo el día de los enamorados, hicimos un hermoso show en Valderrama, que se abrió un poquito, lo que era esta pandemia del 2021, ¿me entendés? Así que siempre, ellos están presentes, nos dan una mano, nos abren, nos abren nuestra casa, que es nuestra casa, donación de Valderrama, así que, hicimos ahí un show, después volvimos, hicimos al aire libre, también afuera, la verdad que, en nuestra casa, y cada vez que pedimos una mano, nos dan, así que, y cuando nos hablan para cantar, estamos, porque, es así, ¿no? en nuestra casa, en otro lugar, es lo que sentimos, y cada vez que podemos, pasamos, la saludamos hoy a Patricia, a toda la familia, ¿no es cierto? Y, y la pasamos muy bien, la verdad. Y recordar siempre a Valderrama, a Juan, que es fenómeno, que parece que nunca se fue, ¿no? Siempre está acá. Cada historia, te contaría una, pero después, en otra ocasión, te la cuento, en otra ocasión, más distante, te la cuento. Ramiro, ¿qué tiene Salta, que es cuna de cantores, poetas, escritores, pintores, es increíble, la cultura que hay en Salta? Actores, bebedores, coqueadores, vos sabés que hay una parte de Salta, que no sirve para la pandemia, hay una parte que sí, y otra que no, porque Salteño no se podía quedar quieto, en una pandemia, había que juntarse igual, pero bueno, es como dice el Rodri, este, cuando se abrió un poco para, para cantar, para dar lo que único, o sea, lo que sabemos hacer es cantar, el Salteño, canta y hace canciones, cita la otra parte que trabaja, porque siempre nos preguntan, che, ustedes aparte de cantar, ¿qué hacen? Y no, esto, este, este es el trabajo que hace, y nosotros, cada vez que nos preguntan, lo que vos nos acabas de preguntar, y la respuesta, ¿qué respuesta les puede dar? es cuna de cantores, por una cosa, no sé, mágica, que, que Dios ha brindado por la zona, porque Salta, en el país entero, tiene, muchos colores de cantores, siempre digo, busca cantores, andate a Salta, porque si, si venía a Buenos Aires, tenía otra, otro género de cantores, Tucumán, bueno, Santiago, pero Salta es una cosa de loco, así que yo calculo que, por el, por el hecho de nacer en Salta, ya es un plus, no, 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 no es el vino, puede ser la coca, y el vino, y un poco el agua, así que, si querés cantar, folcló, andate a Salta. Martín, ¿sabés que estoy trabajando, en un proyecto, de un nuevo cancionero, de los 90 para acá, que yo creo que existe, que es una realidad, vos como autor, ¿qué pensás de este nuevo cancionero? Porque yo creo que, ya, sin dejar de lado aquel, hermoso de los 60, 70, que nadie, obviamente, va a dejar de cantar, pero ustedes son protagonistas, de un nuevo cancionero. Sí, eh, creo que hoy, no sé si hay los poetas, que habían antes, estamos lejos de eso, pero hay gente, que hace canciones, importantes, y que están quedando, en el caso de Abel Pinto, me parece que las canciones, que él está haciendo, van a quedar mucho tiempo, no es una canción, que está de moda solamente, yo veo un buen, escritor de canciones, tenemos un amigo en Salta, que se llama Daniel Cuevas, que está escribiendo, muy buenas canciones, bueno, hay muchos amigos, que siguen escribiendo, lindas canciones, pero no sé si del nivel, que tenían de antes, no sé si alguna vez, llegaremos a ese nivel, ojalá que sí, pero, hay buena gente, ahora escribiendo canciones, me parece, Seba, ahora, bueno, el sábado, en Buenos Aires, y este 2022, ¿cómo lo encara a Guitarreros, después de haber pasado, el año festivalero, el verano festivalero? se extendió, ¿no?, el verano, gracias a Dios, era un poco lo que se esperaba, pero no creíamos que tanto, nosotros seguimos ahora en marzo, un marzo atípico, porque siempre marzo, abril, era la época donde caen los festivales, por el comienzo de clase, y la verdad que no se ha interrumpido, nunca, seguimos, de acá llegamos a Salta, tenemos Metam, Metam que está ahí cerca de Tucumán, tenemos el 25, creo que vamos a Pichanal, ¿no?, al norte, y a Tarija, a Tarija, nos vamos a Tarija, Bolivia, y de ahí se extiende a abril, ¿no?, y cada vez van saliendo más fechas, nosotros obvio que muy contentos, porque, porque volvemos a trabajar con normalidad, ya está todo a la normalidad, así que, esperemos que esto siga, y que no se corte, y que toda la, toda la camada, y toda la familia de la música, que nos quedó parado tanto tiempo, podamos volver a tener, podamos volver a llevar el pan a la casa, que es lo más importante, y este verano lo que sentimos es, la falta de guitarreros en Cosquín, y me hago cargo de lo que digo, los guitarreros no pueden faltar a esos festivales, son consagración, son ya revelación desde siempre, o sea que guitarreros, no puede faltar en el 2023 en Cosquín. Dios quiera, Dios quiera que te escuchen, la verdad que este Cosquín fue mágico para nosotros, la verdad que, hace mucho que no sentimos, esa emoción, al treparnos a Cosquín, aparte de volver, ya era emocionante, y ya estaba, de volver después de tanto tiempo, casi dos años, pero que nos vaya tan bonito, como nos fue esa noche, que el público nos responda de esa manera, de todo el país, aplaudirnos, a la mitad de una zamba, escuchar los temas, hacer los coros, que nos pidan otra, la verdad que fue mágico, este Cosquín para nosotros, y encima cerrar con el himno, y que la gente, toda la plaza se pare, se pintó el lagrimón, así, sin querer, y bueno, y después la misma conferencia, prensa, cuando estábamos ahí, nos preguntamos, hicimos otra vez la misma historia, fue un conjunto de emociones, te acordabas de tu familia, de tu amigo, de todo el mundo, y estabas ahí, y la gente te hacía sentir eso, y yo decía durante la transmisión, que guitarreros son Cosquín, y aparte de eso, el himno, esa responsabilidad, pero además, todo el mundo cantando, todo el mundo viviendo, y sintiendo, esa pasión, que ustedes hacen arriba del escenario, que se la llevan, se la trasladan, a la gente, chicos, inmensas gracias por esta nota, el sábado entonces, acá en Vivo Sur, en la zona de Pompeya, ya sabés que no es tu lugar, ahí estamos, si Dios quiere, espero que te den permiso, sí, claro, hay permiso, hay permiso, ya lo vas pidiendo del sábado, ya desde hace un mes, por la duda, ¿le puedo pedir algo, a ver, para cerrar? a ver, ¿qué puede ser? una cancioncita, un pedacito, aunque sea, de algo, la que quieran, a ver, hagamos, cuando me acuerdo, de escribir, yo si querés, no, y si lejos estoy, yo siento, que estás metida, en mi alma, y es un grito, mi corazón, cuando te canto, esta zamba, y es un grito, mi corazón, cuando me acuerdo, de salta, guitarrero, señor, de salta, al país, mañana, el sábado, mejor dicho, en Buenos Aires, ahí está, Sebastián, Martín, Rodrigo, y también Ramiro. Suscríbete a nuestro canal, Auspicia Sadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores, la música está de fiesta.